La invitación decía Hippie Chic. ¿Por dónde empezamos? Por vos, por el sobre. Está bien, mi sobre es Hippie Chic. Ella cumple todos los requisitos. La pera de Jean. Esto es Hippie Chic. Me mató. Por eso es mi amigo y lo quiere. Nosotros estamos Hippie Chic un poco pasados. Bueno, pusimos un poco de encaje, qué sé yo. Divertido. Pero mirá, mirá, los dos combinan perfectamente. O sea que todo ha sido pensado especialmente para esta noche. Mirá, yo decidí que ponerme 10 minutos antes. Mentiroso. Y cuando estábamos entrando... Mentiroso. No, porque había lo mismo para ponerme en la gama de los azules. Y cuando estábamos entrando le digo, combinamos todo. Mirá, hasta tu color del vestido. ¿Qué es lo que no te puede faltar a la hora de armar este look que se dice Hippie Chic? Una estampa de flores. Un dibujo. Porque los hippies, años 70, estampas. Silvina Luna tiene un vestido de Di Doménico que tiene como 6, 7 estampas diferentes. Recién le preguntaba a Di Doménico, ¿qué se necesita para que sea Hippie Chic? Me dijo, mirá el vestido de Silvina Luna. Nada más. Claro, lo que pasa es que este es un vestido de Carlos. ¿Viste qué lindo? Por eso te digo. Sí, aparte Carlos, viste que es un genio todo lo que él hace. Así que bueno, impresionante este vestido. Y acá disfrutando de esta fiesta increíble. Viste en este espacio, qué lindo que está. Divino, súper moderno, súper tecnológico. Sí, sí. Bueno, esta es la idea, ¿no? Es el obo Day Club y Night Club con los mejores DJs del mundo y además la posibilidad de jugar online, de chequear en los tablets todo lo que está pasando en Conrad y comer la mejor comida peruana-asiática. Si hay alguien Hippie Chic. Mirá, Pancho. Hola. Hippie Chic. ¿Cómo le va? ¿Cómo andás? Feliz año. Yo me lo tomé en serio, ¿no? Yo cuando hago fiestas me gusta que la gente cumpla. Yo cumplí. Bueno, contame a ver qué elegiste para cumplir con la consigna. Te vemos. En principio las gafas generalmente yo me las pongo de noche. No es una cosa de estrella. Tampoco uso bichita de pañuelitos, claro. Pero con margaritas. Bueno, el signo de la paz. ¿Cómo le va? Feliz, feliz. Feliz, feliz. Ahora te... Saludense, saludense, sí. Feliz año. Bueno, Dolores Barreiro, tampoco podía faltar seguramente con un holly auténtico para este Hippie Chic, ¿no? Por supuesto, con un holly muy decorado, porque como verás, tengo como mucho accesorio hippie-hippie, de verdad. Pero, bueno, con un holly vestido de holly. Bueno, holly tiene una onda así medio hippie-chic, ¿no? Acá yo vi todas las chicas de mar que tienen relación privada, me decían, es la fiesta para vos. ¿Qué no puede faltar para tener look hippie-chic? Veo que vos lo complementaste con vincha. Viste que hay muchos que optaron por la vincha. Nadie tiene mi vincha. Sorry. Esta es súper original. Mi vincha es de una tribu del norte de India, frontera con Nagaland. Así que no la va a tener nadie. Ahí está. Esa no la tiene nadie. Pero mirá, Pancho Dotto con el pañuelo hormés atado tipo hippie va bien también. Creo que mirá a Dolores Barreira, que también es muy hippie siempre en todo su vestuario. Su línea de ropa es totalmente hippie-chic. O sea que esa es la línea. La tendencia es esa. No hay que confundir. Que sea hippie no es que tenga calidad. Bordados en hilos de seda, con piedras, con metales. Miren lo que les puse a las Condra Tangers. Y después hablamos. Te veo. ¿Qué es esto para todas las mujeres? ¿O diez? ¿Para todas diez? ¿Algunas no? No. Mirá que vuelvo a la jaula de la moda y empiezo a hablar de las que le erraron, que acá vamos a encontrar muchas. No, es lo que más me gusta. Bueno, no importa. Hoy vamos a hacer un manto de piedad. Están todas bárbaras. Qué mentiroso. Gracias. ¡Suscríbete al canal!